Bueno, una lunguita acá, pues se defina. A ver, José, ¿de dónde es usted? Muy bien, acá. Vamos a acompañar a él acá, nos damos, digamos, su nombre y localidad. ¿De dónde? ¿De tránsito? A ver, es de qué está llegando, vamos a ver. Dígame, el nombre y localidad. ¿De dónde? Muy bien. ¿Ustedes de quiénes alumnos? ¿De quiénes alumnos está? Ah, bueno, el señor Dani, ¿no? ¿Usted no va a hablar de tu edificio, primero o no? Bien, vamos acá, el nombre y localidad. De Paraná, mirá vos, Diego, de Paraná tenemos gente. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Hemos sumado a un ciclista de Paraná. A ver acá, dígame, el nombre y localidad. ¿Y dónde es usted? Deparnisca. De Arrelita. Deparnisca. Deparnisca, muy bien. A ver, que nombre y localidad. Appautista. ¿De dónde es? ¿De práncico. Ah, ahí está, vamos a ver. Vamos a under one más, acá narrative. Tránsito. Bien, acá tenemos nombre y localidad. Práncico, nombre de Dios primero. muy bien acá tenemos la princesa a ver, dígame el nombre y localidad de Río Primero muy bien, un aplauso para todos los chicos bien ahí larga la carrera lo más pequeño, el futuro que tiene mira que lindo lo más pequeño 3, 4 y 5 años ahí está con el acompañamiento del padre doy su papá el aplauso para ellos muy bien, tenemos una alumna más para el tránsito dígame el nombre y localidad me llamo Gabriel y soy el tránsito acá sí, tenemos este este es mi alumno, vamos dígame el nombre y localidad me llamo Salvatore y dígame el nombre y localidad nombre y localidad me llamo Morena y vivo en Francia nombre y localidad muy bien, vamos bien, acá nombre y localidad muy bien, tenemos todo el departamento su nombre y apellido y localidad gente de Piquillín su nombre y apellido y localidad Palencia de Tránsito alumna, de pronto, no se va a sumar sí, se tiene que sumar su nombre y apellido señora y ahorita y localidad Luisana y de Tránsito ¿cuántas te vive de Tránsito Facu? Facu tiene muchos para resumen, su nombre y apellido de Tránsito su nombre, señorita y localidad ¿cuántas de Tránsito que se van a sumar a la descuadrita su nombre y apellido? esa es mía también de Tránsito el profe ¿sabes lo que ha reconocido por acá? si no, ¿qué apellido? si, la alumna de Río Primero ¿eh? alumna de Río Primero si no, ¿qué apellido? también no habéis todo el río soy de Piquillín Piquillín, entonces ¿qué ha venido con su colita? ha venido ¿ah, de Piquillín? ¿cuál es lo bajo el cualita? ¿el Piquillín? ¿eh? profe, presentencia acá, profe venga vamos a presentar la profe voy a vender primero un salto a tres a la profe de Piquillín que viene está sumado Piquillín recibimos hola profe ¿cuántos alumnos hay en Piquillín hoy? tenemos 20 pero hoy vinieron solo 5 bien, bien si, recién si, recién su nombre ¿el Piquillín del profe? Anabel Níñez bueno otra vez el reloj el aplauso para Anabel de Piquillín vamos si usted va a dar la cámara a ver, a cambiar el control vamos ya sabes una vuelta ¿cuánto? ah dos no, esta es tres vueltas tres vueltas son ahí ya saben el recorrido lo van siguiendo ahí Aurelian vamos con el contado 5 4 3 2 1 vamos 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 3 3 6 8 lineal 3 3 3 4 3 4 3 Usted, dígame el nombre y la cualidad. Acá tenemos nombre y la cualidad. 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 ¡Mirano! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos!